Presenta Agropecuaria El Umbú Imagínate, yo se me tengo que quedar el clavito acá Tienes razón, yo siempre hago las notas de la noche Y mandamos un mensaje, ay estoy chico, estoy por salir Pablo está allá Y bueno, yo tengo que salir para otro lado ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy arriba del escenario Y me siento que ya estoy actuando Porque capaz que yo pueda tener algún papelito Pero avisamos algo Y yo estoy con una persona que sabe Que me va a guiar hasta donde me tengo que involucrar Con el tema, me gusta el tema de la actuación Aparte es inspirador Porque uno viene acá, si tuviera que escribir Acá yo creo que escribe bien Estamos a la vista del río La Plata Podés tirar al río también Para reflejarme después la obra Cuéntame un poco Obviamente que ha actuado un montón de veces En este escenario Se ha llevado no unos cientos de miles de aplausos ¿De verdad? Nos estaba contando que tiene Colección de ropa De 1800 y pico 85 85 hasta la actualidad Estamos hablando de 30 años La ropa Un poquito más Sí, disparate Te sacás mal la cuenta Malísimo por la cuenta De 1885 Ah, 1885 Yo estaba engrané con el 1985 No 1985 engrané Por eso le digo 30 años Por eso le digo 30 años Nos hablabas del corcel recién Nos hablaban del corcel Que los corceles ¿Por qué el respirar a media De los corceles? ¿Cómo hacía para respirar con eso tan apretado? ¿Solo este...? ¿Era una obligación eso? Desde la parte del oceno Hasta la mitad de la cadera Eso El cual tenía ojalillo Con un cordón En la parte de atrás Y se apretaba Hasta afinar No sé hasta qué medida ¿Era para afinar la dama? ¿Para dejar la finita? Exacto Se sentaban derechita Porque no se podían Me parece que hubo varias Que van a querer afinarse ahora No, ahora No sé con qué Un tractor para tirar Porque te digo que Te cuento algo Hace pocos días Se inauguró La feria de la FIT En Buenos Aires Uruguay estaba Colonia intervino Entonces la dirección de cultura De turismo Por eso Reciente hablé de Adela Reta De Adela Reta De Subizarreta Exacto Que fue directora de turismo Que me regaló una botella de vino ¿Ah sí? Porque yo le... No diga que la gente va a querer tomar vino Ay, que vaya a tomar Es riquísimo, eh En ningún momento nos digo que vayamos nosotros El vino tinto especial Lo tomamos nosotros igual Eh... Yo le presté ropa Ajá Para que fueran tres chicas Ahí a la FIT Para promocionar Colonia Ajá Llevaron la ropa Los sombreros Los guantes Sí, sí, sí Las joyas Recreando, recreando la época Recreando, las caravanas Todo, todo que tengo de época Bueno, cuando... A los pocos días Cuando vine de vuelta De la de turismo Me dice Te traigo todo Y no pudimos usar nada ¿Por qué? Dice Ninguna entraba en la ropa Le digo Viste Las chiquilinas de ahora Están todas Todas alimentadas Coca-Cola y pizza Ah, sí Entonces la panza Eso no, no Me parece que no lo vas a bajar Hinchándole el violín De corset Por eso Te dije que precisaban Un tractor No poner la rodilla Hay una que mantienen La línea así Al cien por cien Muy poca Y se cuidan Se cuidan Después la otra Que dice No, bueno El fin de semana sí Porque en total es una B Y así arrancamos por una B Y imagínate La chica que estuvo anoche En este escenario Que cantaba tango Quedé maravillado con la figura Esa silueta Que a mí me gusta de ver Tenemos mujeres lindas en Uruguay Lindísimas Sí, tenemos mujeres lindas en Uruguay Y en Colonia Ni te digo nada Muchos años Casi llegamos a mi universo Sí Quinta salió la de Colonia Sí, creo que en alguno Mayela Bertón Sí Morocha De ojos Grises Una belleza Siempre hemos Lo que pasa es que a veces Se toman otros países En Latinoamérica Como para decir Bueno, ella es la Miss Pero Hoy yo creo que Se están Están quedándose en otra cosa también Porque van las de Venezuela O de Brasil Yo el año pasado Que estuve en una gira por Brasil Porque también bailó candombe Yo no estuve en una gira por Brasil Pero estuve con una chica acá Que Si acá tengo una enfrente Que bueno Pero eso no es de Brasil No Por el color dice usted No es de Brasil Por el color No de color No es de Brasil Somos oscuritas No es de acá de la vuelta Dayana se fue porque se enojó Siempre hago la nota de la noche Que se maneje Que se maneje Pero es verdad Que se maneje Mirá, si deja tirada a las amigas Dejó tirada a las amigas Dejó tirada Pero esta noche Podemos hacer algo a la noche con ella Podemos ir a recorrer En el día no vas a pensar En el día no vas a pensar en hacer nada No En el día no En el día Estás para descansar Para ir a pasear Para descansar en el día Y que duerme de día Usted quedando de noche Sí No Siendo el tema Dayana la dejó retirada a las amigas Obviamente Estuve Aparte Estamos viviendo toda la noche Y demás Bailando Y me encuentro con una Y Dayana Me dijo que venía Y no sé qué Ni idea Digo yo no Me vine para acá Porque ella no podía Me vine para acá No puedo ir Otro compromiso Siempre tienen compromiso Ustedes siempre tienen Una habilidad Para tener compromiso Y son mujeres Sí Son complicadas Son mujeres No quiero decir Que todas sean complicadas Porque yo se va a venir Terremoto Se va a venir Todo el terremoto ¿Sabe una cosa? Estuve con el chico De Inimitados De la ciudad de Colonia Se reportó Con bienvenido al show Estuvimos haciendo Una nota con él Y aparte ¿Sabe qué? Miren el mensaje Para que vean Que yo no le miento Miren el mensaje Que le dejó la amiga A Dayana A ver Bueno Inimitados rompiéndola Hoy nos mueve la Valle Segunda vez Nos mueve ya Sí, es la segunda vez ¿Cómo nos viene tratando La gente De un bube contando a ver? Bien, la verdad que lo más bien Siempre nos encanta venir La otra vuelta que venimos Nos llevamos tremenda imagen Y ahora está mejor Yo en lo personal Me gusta venir mucho Porque tengo familia acá Entonces la verdad que Un cariño tremendo Muy contento La gente estaba con mucha expectativa Desde muy temprano Desde ya En los pubes de fiesta Los venían anunciando Que iban a estar ustedes La gente había subido La autoestima Hasta allá arriba Y eso es importantísimo Además un grupo Que recién arranca Que la verdad Que se están llevando Todos los puntos De ustedes ¿Cómo viene Tocaron cómo viene Armándose la gira De acá para dónde nos vamos ¿Qué toques tenemos? Hoy por ejemplo Vinimos de acá Para acá Vinimos de un cumpleaños De 15 que tuvimos Cerca de Colonia Y ahora ya nos vamos Nos volvemos para Colonia Porque somos de Colonia Sacramento Y nos volvemos para ahí Capaz que vamos a bailar O algo de eso Si llevamos en hora Pero bien La verdad que también Muy contento Y muy agradecido De toda la gente La verdad que la respuesta Ha sido impresionante Siempre digamos El apoyo incondicional Y ahora esperemos Seguir creciendo Y seguir metiéndole No, no maestro La verdad La mejor de la suerte Porque viene el espectacular Y bueno A seguir disfrutando De esto que está pasando hoy Que no se corte Y bueno Y vamos arriba Y seguramente Nos vamos a encontrar En Colonia O en algún otro escenario Porque bienvenido El show está Recorriendo la noche también Y bueno Vamos arriba Y adelante por supuesto Dale Muchas gracias Y si obvio Que nos vamos a estar viendo Por la ruta Así que Gracias Mirá lo que me encontré Por acá Un personaje Te imagino Anda buscando A mi compañera Usted Pero ella no pudo venir hoy Tenía un compromiso Importantísimo Miráme allá en la cámara Qué raro Porque ella Dayana Es muy muy De la foda Justamente Ha salido Una foda más grande Que esta todavía En ningún otro lugar Porque imagínate No aparte me dice Yo voy a estar ahí Yo estoy Llego Un momento Vení No te me vayas de la cámara Vení Vení Llamá a la amiga Porque ella estaba ahí Estaba preocupada Cómo te habías ido No no yo estoy acá Acá la vuelta Si no te agarro Andabas arriba del escenario La temperatura de partida Bueno puede ser Porque a uno le encanta Verdad Verdad Bueno Venimos a divertirnos Obviamente Obviamente Relajo Pero con orden Pero con orden Bueno como estamos pasando Estamos pasando bien Siente bien Siente bien Espectacular Si la carita dice todo La cara dice que estamos Espectacular Si Contame Cuéntame un poquito Esto recién Miren arrancando La noche Tenemos muchísimo más todavía Vimos uno de los grupos Que la está rompiendo Desde Colonia Y ahora Vamos a bailar Hasta que salga el sol Obvio Obviamente Sin tomar alcohol Sin tomar alcohol Ah Mirá Si La tiramos a tiempo La botella Claro Antes de que me apretara Bueno mandale un mensaje A la rubia A ver Dejamele un mensaje A la rubia Obvia Hay que rescatar Que ahora no Hay una rubia En el programa Hay dos rubias Hay dos rubias Ponle la otra Ah bueno La otra la vas a ver después Pero La rubia Nuestra La de acá Ah no no Yo quiero a Dayana ¿Vos querés a Dayana? A Dayana Mandale un mensaje Porque hoy se pintó No Que la bancamos a muerte Y que es la mejor La única rubia Bueno Si la bancás a muerte ¿Podría darme una mano Con el tema de este laburo acá? Porque ya que estamos Ella no viene No viene ¿Podés darme una mano A laburar acá? No Yo no No porque no soy rubia Ah bueno Eso es lo de menos Eso es lo de menos ¿Querés ser rubia Es un ratito? Ella Ella sí quiere ¿Sí? Sí quiere filmarle Tanto la cosa de cámara Y toda esa cosa ¿Ah le gusta la cámara? Me encanta Bueno Ahora se hace la tímida Porque ya estamos acá En el medio del galo Y todo el nivel Y todo eso Pero Me encanta Me encanta ¿Ah sí? Bueno Ahora Ahora voy a charlar con ella Después de fuera de cámara Voy a charlar con ella A ver si podemos llegar A algún arreglo Y bueno Rubia si nos estás mirando Eh Acá venimos Estamos con Majo Acá que te está esperando No sé qué va a hacer Majo Ah bueno Vamos a ver Majo Majo A ver cómo es Majo Majo Con Majo Bueno No puedo borrar Ya sé qué va a hacer No puedo borrar No puedo borrar No puedo borrar No puedo borrar